Flipo, o sea, es algo que nunca he hecho en mi vida Mira lo que tenemos aquí A ver, es que está haciendo como un viaje diferente Prueba de chocolate Prueba, prueba, prueba Y nada, hemos quedado en Santa Monica, ¿no? Mañana vamos a ir a Disney ¿Se van controlando? ¿Hay alguien que me controla? Tommy se vuelve loco con la comida Mirad, es muy típico que las cenas tengan puesto carteles de esto Mirad que desayuno ha preparado José Súper apañado Bueno, y Pau también ayuda, ¿no? Sí, ayuda un poco, pero José Buenos días Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es el vlog número 2 Y nada, feliz lunes para todos Para nosotros En viernes es Black Friday Mirad, por aquí ya viene... Vienen José y Luis Debe estar arriba duchándose Yo acabo de bajar, de arreglarme Hoy ya estoy con un mejor cara Me he pintado con esto un poquillo Hemos dormido súper bien La verdad es que nos hemos levantado Tipo, yo qué sé, a nueve pico o así, ¿no? Ok Lo necesitábamos Lo necesitábamos, estábamos muertos Y la ducha Todas... De... Qué agustico tu casa, José Hemos debido súper bien Súper agustico Esto sí que es sentirse en casa, ¿eh? Cuando tienen tu misma gran hora Acabamos de terminar el desayuno Ha subido José a vestirse Supongo que Rebe a vestir a Luis Y nos hemos quedado nosotros Bebiéndonos el café Ahora estamos terminando de recoger Son como las 11 de la mañana Y vamos a ir hoy a Malibu Y Santa Mónica Tengo muchísimas ganas Os van a enseñar una parte En la que nos hemos estado Creo que es como un barrio No estoy muy segura Lo han explicado Lo he explicado a la noche Pero estoy muy segura Voy a dejar la cámara aquí Voy a desayuno súper agustico ¿Verdad Pao? Hay una ardilla en su jardín ¿Hay una ardilla? Sí A ver No Se ha ido Mira Pao aquí terminando de fregar la cafetera Yo voy a cambiarme Porque me había puesto esto Porque pensaba que iba a ser el día de más calor Y no va a ser el día de más calor Va a ser el domingo Entonces creo que esto es como lo menos abrigado que tengo Y lo voy a guardar para el domingo Voy a cambiarme Voy a ponerme otra cosa Y hoy me voy a llevar esa chaquetilla Porque típico Pao que al lado del mar y todo Yo me quedo en la... Yo soy súper florera Pero súper florera No vamos a terminar de beber el café Subo a cambiarme y nos vamos Ya me he cambiado Me he puesto esta Rebequita Que me he comprado en Nueva Anzara Y muy mona Rebe me dice Ponte unos colgantes Y digo no, no tengo Los que tenía me los he cargado Y me dice toma y yo te pregunto Me ha dejado estos dos súper monos Llevan ellos en su coche Porque Rebe como sabéis Bueno las que seguís su canal Las que no pues id a seguirla Porque son una familia súper mona Pues está amarilla de la espalda Y le da cosa En plan ir todo en el nuevo coche Por si ya se encuentra muy mal Tener que volverse Así que nada Vamos en dos coches En un centro comercial que hay en Santa Mónica Vamos a dejar los coches Tengo muchísimas ganas del día de hoy Son las 12 y algo Me he tratado de dormir Descansar un poco después de la paliza de ayer Está haciendo súper buen día Comparado con ayer Es que no hay nada que ver O sea ayer el cielo estaba el color de Seattle Y nada, súper a gustico Tengo muchas ganas del día de hoy Aquí viene Gigi Hace un montón que no venimos a Santa Mónica Dos años Bueno yo no Pues esta vez fue un año Yo hace dos años que no vengo Y me encantó Santa Mónica Me encantó venir Y estamos en Santa Mónica Hemos venido aquí a un centro comercial a hacer pis Vamos a dar por aquí una vuelta Pero creo que han dicho que era para salir por otra calle Y ya pasear por ahí Más que por el centro comercial Y no se me recuerda cuando estuvimos aquí Pau En nuestro centro comercial estuvimos Que para mí todavía no es diciembre Pero para vosotros sí Y nada, hay un montón de gente Pues típico eso Un puente Todo el mundo en la calle Súper a gustito ¡Mirad! ¡Santa Claus dentro! Mirad qué monada La marca Pampers Que es como de pañales Ha puesto aquí esto Y es un changing station Que es para cambiarle los pañales a los niños Me parece monísimo Acabamos de salir de Medwell Y hemos visto estas pulseras que venden Bueno, no las veis aquí porque ya no las hemos puesto Pero no sé si veis que pone pulseras de la amistad Y nos hemos comprado estas las dos ¡Súper monas! ¡Súper monas! ¡Súper monas! Hemos salido emocionadas para enseñárselo a ellos Y de momento Y ellos nos han mirado en plan de... De momento De momento Nos la hemos colocado Vamos, que está la puerta Que está la tienda ahí Esa de ahí Esa de ahí Esa de ahí Esa de ahí La de... La del escaparate ese rojo Ay, espera A ver si tiene Zara la... Mi rueda está esta Hay una americana que tiene Ah Vale, vamos a Zara Oye, vamos a parar también aquí un momento Un momentico, eh Estamos en una tienda en Santa Mónica En la calle esta, la tercera Súper mona O sea, es que os la voy a recomendar Porque hemos entrado de casualidad Rebe tan poco, hijos, se habían estado Está llena de chuminadas Es un poco cara O sea, bueno, tiene cosas carillas Y cosas normales Pero libros súper chulos Yo qué sé Velas Llaveros Todo con un montón de rollo Muy, muy, muy guay Estamos llegando en Piedres de Santa Mónica Está justo ahí No creo que vayamos a ir Porque ya hemos visitado Y hay muchísima gente A mí personalmente No es que me encanta Pero mira, está ahí Y yo no necesito El parque de atracciones Ese famoso que hay justo en la de la playa Hemos llegado a la calle esta que os he dicho antes A Botkini Súper chula Súper chula Llena de tiendecitas súper monas Todas así como chiquitillas Tipo, no sé si son boutique O ahí también como tiendas famosas Y nada, José y Pau han ido a aparcar el coche Porque por lo visto es bastante complicado aparcar por aquí Nosotros hemos aparcado el nuestro un poquito más lejos Y hemos venido todos juntos en uno Y nada, ahí estaré avisando Porque hemos ido a un restaurante al que queríamos comer Normalmente nos suelen hacer un poquito más de tiempo Normalmente No, no, nos alejábamos mucho Y vivimos la calle de día Creo que compensa Comer se puede comer a cualquier hora La calle de día igual aquí ya no volvemos Y está muy chula Igual no... Como que no comemos tanto Y podemos hacer una cena en plan a las 10 En vez de... Ya, no sé Siempre fin de semana hay vacaciones Como que no se descontrola Se come más tarde, sí La horaria Pero muy guay Así lo vemos de día, yo creo que es una idea Yo también Es que está muy chula Las palmeritas No sé, todo así como bajito Como muy hipster Estoy súper contenta porque este sitio me encantaba en Nueva York El Chacha Macha No está alguien controlándome Se van controlando Hay alguien que me controla A ver, ponte por delante A ver lo que hace Ponte por delante Mírala Controlando Vamos a ir ahora a comer Ya están revijos en el restaurante Y como revista Marita de España Ando un poco más lento Y han decidido yo volver antes Para llegar antes Y nada, no, estamos viniendo el turbo Y eso, vamos a comer Que tenemos mucha comida Ya son sobre las siete de la tarde y hemos venido a un centro comercial que no sé cómo se llama realmente, no me acuerdo Westfield Century City Westfield Century City Bueno, estamos justo delante de un sitio de cheesecakes coreanas o japonesas, no se haya dicho revés Hemos ido a un sitio a comer súper rico Me ha encantado En Venice Beach y luego hemos venido a este centro comercial y le hemos dado una vuelta porque como que ya es de noche Empieza a refrescar también, entonces así estamos como entrando y saliendo a tiendas Y luego ya nos iremos a casa, no creo ni que estaremos ni nada porque ya se ha hecho como bastante tarde Hemos comido rollo 1 a 5 Y mirad que pintón las pastitas Aquí tenemos las tres tartas, chocolate, matcha y normal A ver, voy a probar esto Mmmmm, buenísimo, ¿sabe? Sí No sé ¿A qué sabe? Muy bueno Qué sensual, prueba Raquel, prueba la de té verde Prueba la de chocolate Prueba, prueba, prueba Prueba, prueba Esta sabe más a té verde ¿Te gusta? Buenísima esa, Pau ¿No quieres una? Porque no quería y te estás comiendo la mía Hostia, es que cabrón Esta sabe mucho a té verde La mejor Muy buena No sé si la mejor No, no, esta me encanta Pau, tío No Qué cabrón Le digo, ¿quiere? Me dice, no Se la ha comido entero Escúchalo que me ha dejado ¿Quieres una? Mirad, es muy típico que las cenas tengan puesto carteles de estos staffers Que es para rellenar los jacetines de Navidad o los calendarios de Adviento Hemos visto aquí estos adornos navideños Mirad aquí a Santa enseñando el culo Esta tostada de aguacate me encanta Y esta que pone Just Friends Y está el corazón roto No, Best Friends y roto Mira esta taza para ponerle ahí las galletas Tommy se vuelve loco con la comida No, acabamos de llegar Estamos muertos de cansancio Están luchando a Luin Y ahora pues no sé si picaremos algo Bueno, no tenemos mucha hambre Pero no sé si ponerme ahora a editar Cuando me duche y cenemos y todo Pues editar mañana Porque igual mañana vamos a Disney Tengo muchísimas ganas a Disneyland Que nunca he ido ni al de París Ni al de aquí, ni al de ninguno No sé si hay más Y me hace mucha ilusión Así que ahora tenemos que hablar del plan de mañana Hoy creo que voy a aprovechar puestas con ellos La verdad es que también estoy súper cansada De que no hemos parado De pasear, de dar vueltas De mirar tiendas Un centro comercial enorme O sea, hemos entrado a cuatro tiendas No hemos entrado más Y eso era enorme O sea, me dice Pausa ¿Dónde está el parking? Y yo, no Por donde el cine Pero sepa el señor dónde está el cine Que espero que os haya gustado El número 2 La verdad es que está siendo Como un viaje diferente El rollo que estamos descansando Pablo decía En plan que él tenía ganas De un viaje así De no ir tan al trote De visitar sitio Y aprovechando que ya hemos estado aquí Pues eso Ver un sitio más relajado Estando con gente o con la tierra Estamos muy a gusto Nos llevamos bien Antes me quedé sin batería Y nada Y luego ya cuando la cambié Justo bajábamos, cenábamos Y me olvidé por donde iba Pero ahora sí que voy a cerrar el vlog Porque son las 12 menos 20 de la noche Nos vamos a duchar Hemos acabado de organizar el plan Y mañana vamos a ir a Disney Pero nosotros no vamos a ir antes Porque ellos ya han ido Y hay algunas atracciones En las que Luis no se puede montar Porque como que ahora se hace de noche Más pronto Nos han dicho Si queréis ir vosotros antes Nosotros salimos con más calma Preparando Luis No sé qué, no sé cuánto Hacéis lo que no podemos estar juntos antes Y también porque cuanto antes salgan Menos tráfico os pilla Y los que habéis estado en Los Ángeles Sabéis que el tráfico en Los Ángeles Es terrible En plan, a lo mejor os puedo hacer un tránsito De una hora en tres horas Pues eso, vamos a ir súper temprano Vamos a intentar hacerlo más fuerte al principio Y luego ya vernos con ellos A media mañana o así Porque eso, a las cuatro y media, cinco Ya es de noche Ya estoy súper emocionada Pau, ¿tienes ganas? Y nada, voy ahora a ducharme A lavarme el pelo A dejarme todo lo que pueda preparado Para mañana o para mañana Para que sea, pues eso Levantarme y como en cadena Todo súper rápido Espero que os haya gustado un montón Este día con nosotros A mí, la verdad es que me lo he pasado súper bien He estado súper a gusto No sé, todo Me lo he pasado muy bien Mañana vlogmas número tres En Disneyland O sea, va a ser Navidad En Disneyland Flipo, o sea, es algo que nunca he hecho en mi vida Y que nunca pensé que iba a estar en mi vida Estoy súper contenta Así que nada Espero que no os perdáis el vlog de mañana Y yo os mando un beso enorme, gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente